Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Guarachi Toledo, soy jefe de producto técnico del área SCTV. En esta oportunidad nosotros vamos a demostrar un poco, hacer el desempaquetado y análisis del grabador HiVision de la serie 71 DS7104 HGHI-P1. Ok, en esta oportunidad vamos a hacer el desempaquetado del DVR Turbo HiVision HD que es de la serie 7100. Como podemos ver en la caja nos da algunas indicaciones como ser que el equipo tiene entrada HDMI, entradas para cámaras HD que es un sistema de vigilancia, en los laterales tenemos lo que es la información como el modelo, el número de serie, el código QR que viene en el equipo, y lo que son el tipo de compresión, como por ejemplo vemos acá el H.264, tiene puertos USB, en realidad dos puertos USB que nos sirve para la manipulación a través del mouse y el otro puerto para hacer el respaldo en memorias externas. También tiene una interfaz web por la cual nosotros podemos hacer configuraciones o conectarnos remotamente. Bueno, vamos a proceder a hacer el desempaquetado. Una vez abriendo el equipo tenemos lo que es el CD de instalación para instalar en nuestras computadoras lo que son el software, el IBM S4200 que es el cliente que nos sirve para hacer configuraciones o conectarnos remotamente a nuestro dispositivo. Luego contamos con una guía rápida donde encontramos todo lo necesario para primeramente hacer la instalación del equipo y algunas configuraciones que necesitemos y también para conocer el equipo más a fondo. A continuación vemos que tenemos un adaptador para la corriente que es de 12V de 1.5A que es la corriente que necesita nuestro equipo para que pueda trabajar. Luego tenemos lo que es el mouse, como mencioné, para manipular las configuraciones de nuestro grabador. Aquí también tenemos el cable de poder para lo que es la conexión del disco duro y el cable SATA para la conexión de datos. También tenemos unos cuatro tornillos para asegurar el disco duro en la parte interna de nuestro equipo. Aquí tenemos ya el grabador. Es como mencionaba de la serie 7100. Y aquí tenemos los puertos. En este caso es el grabador de 8 canales. Como vemos acá tenemos las 4 entradas de video. Tenemos un puerto VGA y un puerto HDMI que nos sirve para utilizarlo. Igual de manera simultánea tanto por VGA y HDMI. También contamos con entradas y salidas de audio para adicionar un micrófono. Luego acá vemos el puerto ROJ45 para la conexión de red o conexión remota a través de una PC para configurar nuestro equipo. A continuación vemos los dos puertos USB que nos sirven para hacer el respaldo de videos y la conexión con el mouse USB. Luego también tenemos el puerto de alimentación de entrada a 12 voltios y nuestro tornillo para lo que es el sistema aterramiento que es muy importante en todos los sistemas eléctricos y de videovigilancia. Bueno, aquí tenemos instalado lo que es el grabador DS7108-HGHI de la línea de grabadores Turbo en High Vision. Con una novedad interesante que actualmente ya estos equipos cuentan con la capacidad de soportar resoluciones en HD y Full HD. Además de eso que son tetra híbridos. Ya que estos grabadores soportan resoluciones tanto en cámaras analógicas que se trabajaban convencionalmente que son hasta 20V líneas. Lo que actualmente ya se trabaja en cámaras HD tanto en las marcas de Dacua, High Vision y Bicom. Ya que el grabador soporta lo que son los tipos de video HD-CBI, HD-TBI, AHD y CBBS. Como aquí vemos tenemos instalado ya nuestras cámaras. En esta oportunidad tenemos una cámara de la línea High Vision. Como vemos trabaja sin ningún problema y podemos ver la imagen sin ninguna instrucción. Esta es una cámara para interiores en la línea High Vision. A continuación tenemos lo que es la cámara Dacos. Este es un modelo para exteriores de 2 megapíxeles, varifocal. Y como se ve en la pantalla no tiene ningún problema de visualización en lo que es en un retrogradador. A continuación tenemos lo que es ya la cámara Dacos en la línea Bicom en el formato AHD. Como vemos tampoco tiene ningún problema de visualización y se puede apreciar la imagen perfectamente. Para comprobar que sea realmente tetraíbrida, aparte de estos tres modelos, en este modelo de las cámaras Bicom en específico, cuenta con la capacidad de transformarse en analog. Ya que aquí tenemos un switch que nos da la posibilidad de que la cámara no trabaje en las cuatro tecnologías. La voy a configurar para que trabaje en modo análogo y de esta manera podamos apreciar en pantalla que realmente se suporte eléctrico. Como vemos ahí la imagen ya cambió, lógicamente la calidad de HD se pierde, ya que al transformarse en análogo, este modelo de cámara pasa a agarrar una resolución de 700 TV líneas. Pero de igual manera se puede apreciar que tiene una calidad de imagen excelente. Bueno, gracias. Eso sería todo en esta oportunidad. Los esperamos en un próximo video.